Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal. Vídeo empezando en defensa en el mapa de frontera. A ver a quién nos pillamos, a quién nos pillamos, gente. La verdad que no tengo ni idea. Bueno, una Zor no vendría mal, ¿no? Llevo tiempo sin jugar con Zor, la verdad. Me apetece jugar con Zor, ¿eh, gente? Vas a jugar un poco con el nuevo personaje, va. Eso sí, con su arma principal. No vayamos de trolls, amigos, que luego pasa lo que pasa. Así que nada, chavales, hoy estoy realmente contento porque la verdad que ya queda poquito. Para que se acabe este año. Ha sido... Mira, si queréis hablamos sobre esto. A ver, la verdad que 2021 ha sido un año normal, ¿no? Un año bien para mí, la verdad. No ha sido malo, sinceramente. Me lo he pasado bastante, bastante bien. He conseguido metas en YouTube con Ubisoft que nunca me esperaba conseguir. Que me mandasen cosas, que me pudiese... Bueno, que yo pudiese... Bueno, que yo pudiese crear contenido más exclusivo, por así decirlo, del R6 probando las nuevas temporadas. Todo ese tipo de cosas que ya sabéis que me mola muchísimo desde siempre. Y que, joder, tipo, no me he esperado a este año poder cumplirlas, ¿no? La verdad que, como digo, ha sido un año para mí bastante, bastante bueno, la verdad. Así que, bueno, veremos a ver en 2022 cómo empieza. Sinceramente yo creo que... A ver, supongo que será mejor. Supongo que será mejor. Ya sabéis que todos los años, pues, nos intentamos mejorar. Bueno, intentamos superarnos un poquito, pues yo más de lo mismo. Así que veremos a ver qué pasa en este 2022, la verdad. Veremos a ver qué pasa. Veremos a ver si puedo conseguir esos 100.000 suscriptores que tanto me está costando llegar. La verdad que cuesta, sinceramente, hasta que no... Hasta que no haces esto, no te das cuenta de que realmente cuesta llegar a una cifra de suscriptores, pues, como son los 100.000 suscriptores, 200.000, 300.000... Cuesta bastante, ¿no? Así que, bueno, veremos a ver si en este 2022, pues, por lo menos puedo llegar a esos 100.000 suscriptores tan deseados que, bueno, me encantaría. La verdad, sería un sueño, ¿no? Pero, bueno, vamos a ver si el juego no decide pegarme más lagazos y, sinceramente, podemos disfrutar un poco de lo que es el temario, ¿no? Vamos al lío, la verdad. Vamos al lío, gente, porque, sinceramente, quiero pegarme hostias, ¿eh? Ojo. Bueno. Vale, ha entrado por pitos el pavo. Ha activado la trampa, pero, claro, no se ha comido. Vale. Hay uno aquí, en el pasillo, ¿eh? Hay uno aquí, ¿eh, chato? Solo está en uno de los atacantes. Vale. Dios, la madre que me parió. Un poco más si se complica, ¿eh, chavales? Entre los lagazos que me está pegando y todo esto, bueno, yo la madre que me parió. Os lo digo en serio, ¿eh? No sé por qué me está pegando tantos lagazos. Espero que ahora, pues, deje de darlos, ¿eh? Pero la madre que me parió, tú, un poco más si me la pega, ¿eh? Buenas rondas, amigos. Me ha gustado, ¿eh? La verdad que tengo que decir que me ha gustado bastante. Qué buena, qué buena, sí, señor. Vale, pues nada, pues vamos a seguir dándole caña, la verdad. Gente, sinceramente, es que estoy muy contento, tío. Es que me va a llegar un paquete hoy. A ver, si no me llega hoy, me llegará mañana. Pero me va a llegar un paquete muy especial. Que el día 7 de enero, eh... Podréis ver lo que es, ¿vale? La verdad que estoy muy, muy, muy impresionado. Muy impresionado, muy entusiasmado, tío. No sé, me parece la polla, ¿sabes? Es que, claro, vosotros poneros en mi situación, ¿no? ¿Cómo? Es que, vamos a ver, ¿cómo en 2021? Es que, literalmente, he podido conseguir que Ubisoft me mande cosas como son, eh... Bueno, cosas como pueden ser figuras, eh... La caja de cada temporada, de cada año, mejor dicho. Bro, es una locura, tío. Es una auténtica locura, la verdad. No sé, me parece la polla, tío. Sinceramente. Y, bueno, la verdad que no me lo esperaba. Así que, para mí, eso ya es, ¿sabes? Para mí, eso ya es un cumplido, la verdad. Así que veremos a ver este 2022. Yo espero que sea un poquito mejor más que este, ¿no? O sea, al final tampoco pido mucho, la verdad. Tampoco pido mucho, sinceramente. Pero, bueno, vamos a ver qué podemos hacer, chavales. Va, como siempre, ya sabes, me vais a tener aquí, pues, todo el año 2022. Si no me pasa algo, yo creo que no. Si no me pasa, si no me muero, ¿no? Pero, eh... Literalmente, vamos. Yo creo que sí, vaya, al 100%, la verdad. Yo creo que sí, al 100%, gente. Así que todo el mundo suscribiéndose al canal, porque si hubiera un 2022 lleno de cositas, ¿eh? Vale, pero nada, pues... Hostia puta, esto. ¿Vale todo eso? Replantado, bro. ¡Ah! ¡Ay, muy tocada, bro! Muy tocada, literalmente, tío. Muy tocada la... La knock, ¿eh? Muy tocada la knock, ¿literal? Bueno, la knock que está fuera, ¿eh? Vamos, ¿eh? La tienen, ¿eh? Y se ha pichado, y se ha pichado. ¿Vale? Vamos, la tenéis ya, la tenéis ya, bro. A la izquierda, a la izquierda. No, se la ha complicado, bro. Se la ha complicado a Valkiria, no me lo puedo creer, chavales. Es que nos han hecho un fast plan impresionante, tío. No me lo podría creer que nos han hecho un fast plan impresionante, bro. No me lo esperaba, ¿eh? Que no lo iban a hacer, la verdad. Para nada, ¿eh? Pero bueno. ¡Ah! Me llevo a cargar a esa knock y la teníamos, ¿eh, gente? Me llevo a cargar a esa knock y la teníamos, ¿eh? Porque me daba tiempo... Si me cargaba esa knock, me daba tiempo a volverme y a... Y a volver a entrar al punto, ¿sabes? ¡Ay, qué putada, tío! ¡Qué putada, la verdad! No era mala, ¿eh? No era mala, tío. No era para nada mala, la verdad. ¡Hostia, qué randomada de ronda, tú! No me lo podría llegar a creer, ¿eh? No me lo podría llegar a creer yo, ¿eh? Hostia, qué guapa está la carta de Melushi, ¿eh? Del élite, tío. Nunca la había visto, la verdad. Está bastante, bastante guapa, tío. ¡Hostia, qué fast plan nos acaban de hacer, gente! No me lo podría llegar a creer yo, ¿eh? ¡Hostia puta, tú! La madre que me parió. Bueno, no pasa nada, gente. No pasa nada, va. Le damos una ronda para que se confíen y ahora le pegamos el 2-1. No hay problema, la verdad. No hay ningún problema. A ver si carga y le damos caña. Bueno, ¿con 4? Pues con 4. No pasa nada. Más curioso siempre la cosa. Más curioso siempre la cosa. Vale, perfecto. ¿What? Me ha roto el dron, bro. Literalmente me ha roto el dron, bro. Vale. Perfecto. Ya fast plan no nos van a poder hacer, ¿eh? Ya te lo digo yo. Así que... Ya pueden empezar a chilear porque, sinceramente, fast plan ya... Lo que es fast plan ya no van a poder hacer. Vale, perfecto. Vamos a empezar a hacer algo, la verdad. Porque no estamos haciendo absolutamente nada. Perfecto. Si hubiese puesto las trampas de Thorn, tío, hubiese evitado el fast plan, tío. Pero bueno. Es lo que hay, la verdad. Es lo que hay, sinceramente. Mira, me está... Dios mío, qué ganas tengo. La madre que me parió. Vale. Vamos a aguantar, ¿eh? Esta gente ya fast plan, lo que es fast plan no se hace, ¿eh? Vale. Tengo defu, ¿eh? Tengo defu, ¿eh, gente? I have the official. Oh, bueno. ¿Le puedo put...? Nah. No, bro. Pero la cadencia de eso, brother. Pero si parece una metralleta, bro. La madre que me parió. De las goles. Estoy en chisfeo. Literalmente... Bro, parece una metralleta el glas. Ahora, ¿qué pasa, tío? ¿Buena? Buena, 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 buena. Es... Con the smoke, con the smoke. ¡Buena! ¡Nada, gente! Esta gente no nos hace fast plan, ya te lo digo yo. ¡Qué bueno, gente! 2-1. ¡Nice! Buena, buena, buena. Sí, señor, tío. Vale, pues vamos a ver si ahora en ataque le podemos cerrar un poquito lo que es el orto, ¿no? Hemos metido un 2-1, no está nada mal. Vamos a ver si ahora en ataque, pues, podemos hacer cosillas, ¿no? Vamos a ver si ahora en ataque podemos hacer cosillas. Vamos a pillarnos un back, gente. Vamos a pillarnos un back. Y vamos a ver qué tal, ¿no? No hay un Breacher. Me lo voy a tener que pillar yo, tío. Me voy a tener que pillar yo al Breacher, gente. No me lo podría llegar a creer, ¿eh? No me lo podría llegar a creer yo, ¿eh? Impresionante, chicos. Impresionante. Bueno, nada. A ver qué ocurre en esta partida, la verdad. De momento 2-1 pinta bastante, bastante bien. Sinceramente, el Glaz no me esperaba que me matase. Sinceramente. Pero, bro, tiene eso la cadencia de su madre, bro. Es impresionante cómo revienta el Glaz, bro. Cómo dispara y rápido, tío. Te lo juro. No tiene ningún tipo de sentido, la verdad. Eso sí, no tiene que evitar absolutamente nada de vida, ¿no? Literalmente sus balas tienen que ser un poquito más fuerces que el plástico. Pero, bro. Que nada, que nada. Es impresionante la cadencia que tiene eso, tío. Vale, perfecto. ¿Esta gente qué pasa, no? No refuerzan ni siquiera. ¿Están dibujando una polla o cómo? ¿Esto qué parece? ¿El 2002 o qué? Vale. ¿Qué parece el 2002, eh? Por la puta que le he dicho eso. Quería decir 2015, ¿sabes? Sí, van a hacer una cara. Mira qué gracioso. Mucha pórbora, la verdad. Ah, no, han refuerzado. Perfecto, chicos. Vale. Ok, pues aquí voy a dar cuidado. Esa es la escopeta de Caiz, ¿ok? Esa escopeta no nos va a dar mucho problema. Ahora, por hablar, lo más seguro es que me mate, pero sinceramente no creo que nos dé problema. A no ser que nos dé la cabeza. Ahí sí que nos iremos al pozo. Pero sinceramente, yo creo que problema no tiene que haber mucho, la verdad. Así que vamos al lioto. Espero que no me hagan spam y que me maten, eh. La verdad que me enfadaría. ¿Vale? Vamos a aguantar aquí, amigos. No creo que me maten, eh. No me apetecería nada que me saliesen y que me matasen, la verdad. Vale, ¿cómo está esto? A ver. ¿Esto cómo está? No, no dice CTV. Voy a abrir de una, eh. Voy a abrir de una, eh, chavales. Os lo veo muy en serio, bro. Voy a abrir de una, eh. Lo que pasa es que va en el mundo, diría. Oso. Vale. Me... Ok. Vale, hay que llevar cuidado con... Es que hay que llevar cuidado con CTV, bro. Es que yo no tengo más drones, tío. Es que hay que llevar cuidado con CTV, tío. Vale, te vamos a la finca, CTV. Me parto la polla, bro. Ojo, CTV, tío. Vale. Ojo. Bro, pero, eh... ¿La Noc puede hacer algo en su vida? Pregunta seria. Pregunta seria. ¿La Noc puede hacer algo en su vida o no? Vale. La Noc no ha hecho absolutamente nada. ¡Ay, Dios mío! Se complica esta partida, tío. Se complica esta partida. Aún fue de cobertura la Noc para que se cargue al maestro que estaba, eh... Literalmente en la esquina. Quieto. Que justo acababa de tirar una piña y la Noc se va por la otra. Bueno, pues nada, tío. La verdad. ¿Habéis visto? Que por hablar nos ha matado el tío de la escopeta. Impresionante, tío. Es que, gente, me tengo que pillar un frag. Y ya está, locos. Es que no... ¿Sabes? No... Paso, brother. O sea, al final, tío... Hay que hacer eso. O sea, frayamos y ya está. Vamos a pegar un Rose en la siguiente ronda, eh. Vamos a pegar un Rose en la siguiente ronda. A ver qué pasa. Pero en esta no creo que... Esta no creo que la ganemos. La verdad. No tengo mucha esperanza de que podamos ganar este... ¿Verdad? A su derecha, creo. Dispara, bro. Dispara. Haz algo con tu vida. Quiero decir... Dispara, bro. Haz prefer. El pavo te está aguantando. Quiero decir... Hermano, ¿te pasa algo? Pregunta seria, bro. ¿Cómo te ha matado una escopeta que literalmente hace... Hace... Dispara bolas de nieve, bro. Es que no entiendo. No entiendo, tío. Vamos a pegarnos un Rose, gente. Os lo digo. Vamos a pegarnos un Rose. Vamos a ver qué podemos hacer. Casi se la hace, eh. Casi se la hace. Pero el pavo, lo más fácil, que era la kill de la Libby. Que literalmente era hacer prefer. Lo más fácil, no la ha sabido hacer. Así que, chavales, vamos a la recaña. Del tirón pasamos directamente con la ronda, va. Esta ronda, me meto un Rose y me caliento. Me sube la polla. Vale, gente. Vamos a dar de caña, va. Que si no me como un spoiler. Coño, de verdad. Vamos a dar de caña, tío. A ver, ¿dónde está esta gente, tú? Vamos a pegarnos la Roseada, eh. Vamos a pegarnos la Roseada, chavales. Vamos a ir por aquí. Vamos allá. Vale. Ok. Aguantamos, eh. Saben que estoy aquí. Vale. Voy a aguantar, eh. El pavo me va a pushar. Vale. Está avanzando. Ociles a la rincha. Espera, plena. Carga de demolición colocada. El Xerax ya no está en nuestras manos. Vale. 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 Chavales, no voy a hacer ningún comentario. Al respecto. Lo siento. Pero, tío. Me cago en la hostia, loco. Dios. Qué putísima mierda de personaje, tío. Joder. Qué rabia. Dios. Qué injusto es este juego a veces, bro. De verdad. Qué injusto es, tío. La madre que me parió, loco. La puta madre que me parió, loco. Qué injusto es este juego a veces, tío. Dios. Joder. Madre de Dios. Tú. Venga. Que sí. Que sí. Que eres buenísimo, bro. Con un cascan, bro. Que literalmente juegas tu habilidad por ti, tío. Juegas tu habilidad por ti. Que sí. Que sí. Que no me lo digas. Que sí. Que lo sé. Que lo sé. Que no me lo digas. Que te puedes quedar en punto y fumarte un porro sin hacer nada. Y cargarte a todo el equipo enemigo. Que sí. Que sí. Que lo sé. Lo sé. Que sí. Que lo sé. Y que no hace falta que me lo digas. De verdad. Lo entiendo. En serio. Te han hecho para eso. Para que estés en el punto fumándote un porro. Y que tu habilidad haga todo. Lo sé. Bueno. Muy bien. La verdad. ¿Quieres hacer eso? Lo entiendo. Lo comprendo. Y lo valoro. A tomar por sal. Vamos allá, chavales. A ver si tienen ahora otro cascan. Y ya perdemos la partida. Venga. Que sí. Que ha sido una troleada de game. La hemos troleado. Lo entiendo. Ya está. No hace falta que me lo digas. Yo sé que hemos perdido el game. Ya. Bueno. Al final es lo que hay. Es lo que tiene. La vida. Es la vida. Es muy dura. A veces. ¿Sabes? Hay que recuperar el Zedax. Vale. Perfecto. Perfecto, amigos. Ha localizado una bomba. El Zedax ha sido recuperado. Diría que no hay nadie. Me tiro. Me la pegó. Está encuadrado, bro. Era encuadrado. Por Dios. Ganamos, ¿no? Esta la ganamos. Sí. Esta la ganamos, amigos. No creo que haya problema. Nice. Nada. Voy a pegar roseadas en ataque, eh. Me suda la polla, literalmente, tío. Voy a pegar roseadas en ataque y ya está, eh. Que sea lo que Dios quiera, tú. Literal, eh. Voy a pegar roseadas en ataque y ya está. Gente. Esto... Esto va a estar complicado ganarlo. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Va a estar complicado ganarlo. Lo sé. Pero yo ahora voy a actuar y me voy a aliar con mi mayor enemigo. Si no puedes. Si no puedes. Con tu enemigo. Hazte aliado a él. Venga. A tomar por culo. Venga. ¿Dónde está? Venga. Venga. Ya está, gente. Ya está. Lo siento. Lo siento. Hay que tomar estas medidas. Hay que tomar estas medidas. Ya está. De verdad. Es necesario. Es necesario que yo haga esto para intentar ganar. Lo siento. ¿Vale? Vale. Bien. Taquillas de la armería P2 Archivo. Me gusta. Me gusta. La verdad que es una cosa bastante interesante, ¿no? Es una cosa bastante interesante. Vamos a ver si se pueden comer alguna que otra trampita. La verdad que estaría bastante, bastante curioso e interesante. Vamos a colocar, gente. Vamos a colocar trampas en CCTV, ¿vale? Es muy importante que en CCTV coloquemos trampas, ¿vale? Porque es la zona en la que más va a haber movimiento por parte de los adrantes, ¿vale? Principalmente vamos a poner cuatro trampas de Kazkan en CCTV, ¿vale? La zona de CCTV es muy importante para nosotros, ¿vale? Vamos a aguantar a ver si viene algún dron. Vamos a aguantar a ver si viene algún dron. Y si no viene ningún dron... Pues pongo ya las trampas. ¿Vale? Voy a ponerlas ya, ¿eh? Sí. Voy a ponerlas ya, así que... Bueno, ponemos una para aquí. ¡Bro! Y viene justo cuando me voy, tío. Viene justo cuando no estoy viendo, tío. ¡Hostia puta, de verdad, tío! Este juego es súper injusto, loco. Este juego es súper injusto, tío. Vale, vamos a poner una trampa aquí. Vamos a poner otra trampa aquí. ¿Vale? Bien. Y vamos a poner las dos que me quedan... Aquí. ¿Vale? Porque sí, bro, porque es la moda, tío. Ya está. ¿Vale? Perfecto. Perfecto. Vale. Vamos allá, gente. Ojo. Mira a Frost. Y no me lo podría creer que te va a salir Frost, hija. No me lo podría llegar a pensar y a creer yo esto, ¿eh? No me lo podría llegar a creer y a pensar y a imaginar yo esto, ¿eh? Es que lo veo surrealista, ¿qué pasa? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Pasamos directamente con la trampa. Gente, tienen Kazkan, ¿eh? Hay que llevar cuidado. Tienen Kazkan, ¿eh? Gente, repito, tienen Kazkan, ¿vale? Gente, venga, repito, tienen Kazkan, ¿vale? Venga, vamos a llevar cuidado, por favor. Vamos a llevar cuidado, venga, por favor. Vale, venga, vamos a llevar cuidado, ¿vale? Por favor, venga. Gracias, ¿eh? Venga, gracias, amigos. Perfecto. Vale, perfecto. Vamos al lío, va. Vamos a llevar cuidado, amigos. Es de crucial importancia no morirnos por un Kazkan, ¿vale? La verdad, es full de importancia y de sabiduría no morirnos por un maldito Kazkan. Bro, ¿por qué no me he puesto ese escudo? Un momento, ¿eh? Me cago en mi putísima madre. Me cago en mi putísima madre. Voy a reanimar al pavo, ¿eh? Me estoy poniendo nerviosa ahora. Impresionante, chicos. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo, ¿vale? Un like, una suscripción, se agradece. Nunca vais a ver si a esta partida le he ganado o la he perdido. Creo que abajo en los comentarios me lo digáis, pero yo, sinceramente, no juego más un segundo de esta partida grabándola. Lo siento, es surrealista, ¿vale? No quiero seguir jugando, de verdad. Esta partida es lo más random que he jugado en mi vida. Soy la persona, soy la persona más desgraciada que he conocido nunca. Lo siento, de verdad, no sé qué ha pasado. No sé. Quiero decir, gente, hay que terminar esto. Hay que ganarlo. Hay que ganarlo 100%. Ya por nuestro respeto, ¿vale? Ya por nuestro respeto hay que ganar esto, lo siento. Quiero decir, me da igual, me da igual, me da igual, me da igual. Hay que ganarlo, hay que ganarlo 100%. Hay que ganarlo 100%, amigos. Vamos a ponernos una Zorn, que es con la que empezamos y es con la que vamos a terminar y a acabar. Así que, chavales, vamos a terminar esto. Lo siento, ya. Era todo una pantomima de que la rolanda, pues bueno, llegase al 4-4. Os lo tenía que decir, lo siento. Era algo que os tenía que comentar porque es algo necesario para mi cuerpo. Pero simplemente era para darle un poquito más de verilla y de tensión para que esto, pues bueno, se gana, se pierda, tal, no sé, tal. Ya está, ¿vale? Al final esto es todo un sueño, ¿vale? Y ya está. Esto se gana, punto, y pelota. Así que no pasa nada. Venga, va. Hemos muerto 7 veces, por cierto, ¿eh? Una gran cantidad de veces muertos, ¿eh? Bueno, al final, detalles pequeños, ¿no? No pasa absolutamente nada, chavales. Perfecto. Vamos allá. Venga, va. Se viene, se viene. Vale, se viene. Ok. Voy a poner, chavales, ¿dónde puedo poner la trampa, tío? Voy a poner la trampa y aquí. No. Ahí no. Ahí. Sinceramente no. Ahí. Ahí, esa buena. No, en verdad, esa es una mierda. Es una mierda, pero... Es una mierda. Vale. ¿Esta aquí? No. Esta aquí no. Esta aquí. Y esta aquí. Perfecto, chicos. Me encanta. La verdad que me he puesto hasta cachando y tengo de pensar cómo estoy metiendo las trampas aquí, ¿eh? ¿Cómo hagan un fast plan ahora? ¡Se van a ir un poco! ¡Muertos! Vale, me encanta. Los atacantes han localizado una bomba. ¡Oh, y eso hay que reforzarlo, eh! ¡La madre que me parió! ¡La madre que me parió! ¿Vale? Le reforzamos esto rápido, ¿eh? Le reforzamos esto rápido, gente. ¿Bien? ¿Vale? Vale, tranquilo, tranquilo. Calma. Calma. Yo sigo calma, amigos. No pasa nada. Ah, no la he matado. Perfecto. Me encanta, la verdad. Los atacantes han localizado una bomba. Protéjanos. ¿Vale? ¿Vale? Está Valkyria holdeando, ¿eh? Bro, están plantando. Misión en peligro. Hay un desactivado. No me lo podría yo llegar a creer esto. ¿Vale? Aguanta, aguanta. No pueden... Eso es. No me lo podría yo llegar a creer, ¿eh? No me lo podría llegar a creer yo esto, gente. No se han ganado con el fast plan, bro. No se han ganado con el fast plan, chavales. No me lo podría llegar a creer yo esto. Esto es surrealista, bro. Esto es la mayor partida surrealista que he visto en mi vida, tío. En mi vida y en mi nación como persona y como jugador de Rainbow Siege. Impresionante, chavales. Espero que os haya gustado este vídeo. Viva España, Viva el Trade. Ojalá tengáis un buen final de año. No como esta partida. Así que, bueno. Nos vemos. Chao. ¡Gracias!